son tan lamentables las muertes producidas por cuerpos de seguridad del estado que en el uso indebido de sus armas llegaron a asesinar a seis ciudadanos, porque esa es la contabilización que tiene el ministerio público, como también no podemos obviar Vladimir, porque eso sería incluso ser totalmente hipócrita y dañar la historia. Hubo 37 ciudadanos. Déjame terminar, pero no, tiene que ver con lo que está la Comisión. Pero el efecto de la integración de la Comisión es importante. Pero allá voy, se está evaluando esos hechos. Hubo 37 personas fallecidas a mano de manifestantes armados, entre ellos seis guardias nacionales que tienen derechos humanos. Estamos hablando ahorita de los cuerpos de seguridad. No tienen derechos humanos los seis guardias nacionales. Eso no se discute, por Dios. Eso no se discute, pero esa no es la pregunta. La pregunta es por qué no se integra la Comisión de manera plural para que su trabajo sea creído. Yo primero te estoy hablando lo que va a estudiar la Comisión y luego te voy a hablar de su composición. Pero a ti no te parece que antes de estudiar eso es positivo buscar la manera de que se incorporen diputados de la oposición, gente de la ONG. En este segmento de la entrevista, tú preguntas y te respondes. Claro, respóndeme lo que te pregunté. Déjame responder lo que tú me has preguntado. Exacto, adelante. Fíjate, yo te estoy hablando lo que va a estudiar la Comisión, el período que va a estudiar.